...de mis opciones. ¿Cómo ha sido la operación? ¿Qué decías, Marco? Y aparte, ha puesto también por encima de Granada de otros muchos equipos que también estaban detrás de Brian. De la Liga Española hay uno en concreto. ¿Uno? Sí, hay un equipo que se ha interesado, un gran equipo de la Liga Española que se ha interesado por Brian. Es el Atlético de Madrid. ¿El Atlético de Madrid quiso fichar a Brian? Quiso fichar a Brian Zaragoza también. Otro equipo también importante es el RBA Leipzig. Que incluso... Muy estilo, claro, jugadores jóvenes. Sí, me consta que ha estado incluso visitando las instalaciones del club alemán. Y finalmente se ha decantado por el más grande de Alemania, por el Bayern de Múnich. A cambio de, digamos, de intentar salvar a Granada esta temporada. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid...